Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene en su tumba y yo tengo mis ojos Loco, loco, loco soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Vamos a romper Vamos a romper ese coco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Cada día con mi tumba La gente me dice Es loco, loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado Que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Porque palmar una rumba Allí hace falta siempre un loco Loco, 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 loco Cada día más loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado en el barrio su rongo Cada día más loco La mamí pasa, le tiro piroco Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Toco una reba y ahora está el ñoco Cada día más loco Le llamo a loco pototo Cada día más loco Y él se jalta de San Gocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Lo que miras tú Vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosa te darás Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!